Hola de nuevo, muy buenos días a todos. Los saludamos en vivo desde la Feria Alimentec y con el Instituto Argentino del Envase directamente desde Argentina. Con nosotros el día de hoy Silvio Colombo, parte importante y experto del Instituto Argentino del Envase. Hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre la sustentabilidad en los sistemas de packaging. Silvio nos va a acompañar y nos va a compartir esta información. Le damos muchísimas gracias a Silvio del Instituto Argentino del Envase por acompañarnos. Ya hemos tenido una charla anterior supremamente interesante sobre la tendencia y el impacto de los envases y los empaques dentro del e-commerce y también cómo ha impactado al sector del retail. Nos acompañó Néstor Pierres. Este contenido lo van a encontrar en nuestras redes sociales. Actualmente estamos conectados a través de este sistema WebEx, en la transmisión por nuestra página web y aquí en Feria. Entonces, de nuevo Silvio, muchas gracias por acompañarnos, por el aporte que hace el Instituto Argentino del Envase Andina PAC. Esperamos tenerlos en próximas oportunidades aquí en sitio, ahora desde Argentina. Por favor Silvio, adelante, sigue tú. Bueno, muchas gracias Daniel, muchas gracias a Corferia, muchas gracias Andina PAC. Es un placer estar nuevamente disertando en esta feria tan importante. En esta oportunidad nos tocó hacerlo de manera virtual, virtual, pero seguramente nos va a faltar oportunidad para que podamos visitar la hermosa Colombia nuevamente, como lo solemos hacer todos los años. Así que agradecer de nuevo a ti y a todo el equipo que estuvo organizando, a la Cámara Alemana y a Corferias, por sobre todo las cosas, y a Andina PAC, que es uno de las... se ha convertido actualmente en una de las ferias más importantes y superlativas que tenemos en la región latinoamericana. Agradecerle también al Instituto Argentino del Envase, que me da la posibilidad de estar siempre en contacto con todos los... la industria del packaging. Y bueno, ojalá pueda transmitirle en estos minutos la importancia de la sustentabilidad en los sistemas de packaging. Es un tema muy grande. Vamos a tratar de resumir de la mejor manera. Y bueno, nos quedaremos ahí atentos a algunas preguntas que estén, ojalá, del público presente. Espero, Daniel, que me estén escuchando bien. Entiendo que sí. Sí, señor. Seguimos fuerte y claro. Perfecto. Voy a pasar a... Gracias. Voy a pasar a mi presentación, entonces. Así que, bueno, vamos a... No podemos hablar de la sustentabilidad si no entramos en contexto. Y un contexto que es completamente nuevo, ¿no? Aunque ya todos sabemos lo que es para la pandemia, no tenemos con certeza aún lo que queda después de la pandemia. y si la pandemia realmente ha terminado o no ha terminado. Lo que sí sabemos es que esta pandemia nos ha hecho poner en valor un montón de situaciones que tienen que ver con cómo nos cuidamos, con cómo nos alimentamos, con cómo nos protegemos, con cómo nos higienizamos. Y que en cada una de esas acciones está el packaging detrás, soportando de una manera muy fuerte toda la cadena de valor, ¿no? Y en ese contexto donde suceden cosas que se ven imágenes desde el punto de vista positiva, porque se han descubierto nuevas vacunas y hemos podido avanzar con planes de vacunación en la región a velocidad luz, también existen otros tipos de realidades que tienen que ver con el medio ambiente, la pérdida y desperdicia de alimento, y que son imágenes no tan bonitas y que podemos de alguna manera comprender hasta dónde nosotros como especialistas y profesionales del packaging tenemos la injerencia de poder seguir comunicando y enseñando cómo son las buenas prácticas en términos de materiales, de procesos y de recursos que giran alrededor de la industria del packaging. En ese sentido, el medio ambiente, la salud, la protección del hogar, como decía, y la pérdida y desperdicio de alimento es parte de este contexto que tenemos que ir de alguna manera surfeando, como digo yo, que tenemos que ir atravesando para ir viendo cómo nos acomodamos tecnológicamente, cómo nos acomodamos socialmente, cómo nos acomodamos comercialmente también a través de estos nuevos desafíos y barreras que nos va poniendo la vida y que nos depara el destino. En ese sentido, el packaging no se quedó quieto, no se detuvo. En la peor época de pandemia en Latinoamérica, toda y globalmente me animaría a decir que el packaging ha cobrado una relevancia muy trascendente porque ha acompañado de manera muy pegada a la problemática de la pandemia en cuestiones de resolver dinámicamente y rápidamente y flexiblemente aprovisionamiento de materiales o de insumos. En ese sentido, se han reconvertido varias líneas de producción para poder justamente tener tener en juego el packaging disponible. También entran en juego toda la ansiedad de los consumidores, que han cambiado su matriz de comportamiento y pasado con muchísima más agresividad a un sistema de comercio electrónico. Han crecido exponencialmente las ventas de retail o de comercio electrónico, lo que hizo que los que estamos pensando cómo es el packaging del futuro, cómo es el packaging para poder ser cada vez más optimizado, cada vez más eficiente, cada vez más trazable, bueno, tengamos que ponernos en función a entender qué sucede con esa cadena de valor una vez que sube a un aéreo, sube a un barco y, bueno, le suceden algunas cuestiones que no estaban pensadas para ser vendido por tierra. Otro tema tiene que ver con la parte del cambio de la actitud frente a los polímeros o a los plásticos, ¿no? Donde hasta hace muy poquito conversábamos sobre plásticos monoplásticos o monomaterial o plásticos de un solo uso. Ahora estamos hablando de, bueno, qué pasa con esos materiales o, por ejemplo, alimentos que directamente se vendían sin packaging. Ahora, frente a un posible contacto del virus con los materiales, el packaging vuelve a cobrar una relevancia no solo de protección frente a cualquier tipo de problema de ese tipo, sino también frente a, si se trata de un alimento, la protección que extiende su ciclo de vida natural. También pasa con una vacuna, ¿no? Para que ese packaging permita extender las propiedades respecto de la temperatura, por ejemplo. También pusimos en valor cuestiones referentes a la innovación logística, a la parte de distribución, a la parte de inocuidad alimentaria. No son todos desafíos que, si bien son algunas cuestiones, ya las conocemos frente a un escenario de contexto completamente dinámico y versátil y flexible, vuelven a ponerse en valor para ver cómo podemos eficientizar aún más y ser muy efectivos en el suministro. En ese sentido, también tenemos la contrapartida que aún convivimos con dos modelos de economía, un modelo de economía lineal muy fuerte y un modelo de economía circular que queremos difundir cada vez más y utilizar cada vez más y cada vez más tener más ejemplos y casos, sobre todo en nuestra región, donde tenemos una economía no de primer mundo, como llaman algunos, pero que estamos tecnológicamente un poco rezagados respecto de los países de primer mundo, entonces se nos hace un poco más de cuesta arriba hablar de nuevos materiales, hablar de nuevas, de concientización acerca de separación de residuos, de tratamiento de esos residuos y de vuelta al loop y al ciclo para convertirse en economía circular que vamos a ver un poquito más adelante. Hoy por hoy, el grueso de los plásticos sigue un flujo lineal, la mayoría de los materiales sigue un flujo lineal, pero de a poquito van a ver que hay ejemplos y cuestiones que se están haciendo, que arrancan por las grandes empresas, que arrancan por el Estado, pero que de a poco van dando signos vitales de que es el camino hacia donde tenemos que ir velozmente. En ese sentido, la economía circular nos permite justamente evaluar en cada punto del método cuestiones que tienen que ver de, por ejemplo, el diseño para el reciclado, la logística para eficientizar un proceso, la entrega eficiente a partir de energías renovables. Bueno, en cada punto tengo una oportunidad de mejora y un desafío para resolver. Por eso esto no es un disco plano, como se puede ver en la pantalla, sino en realidad es una hélice de mejora continua que tengo que estar todo el tiempo desafiando para poder justamente optimizar la producción, optimizar la cantidad de residuos, optimizar el diseño para no arrastrar problemas hacia arriba. Bueno, y constantemente estar viendo cómo mejoro partes vitales de mis procesos y de mis materiales y de mis productos. Pero hoy todavía siguen existiendo algunas barreras. Las más importantes tienen que ver con la comunicación. En la región, el costo logístico es altísimo, es muy, muy, muy alto. Y la educación para nuestros consumidores todavía es un tema que tenemos que trabajar. Desde las instituciones como la nuestra, desde las instituciones, de los espacios como este, donde podemos conversar y dialogar propositivamente acerca de posibles acciones a realizar en el Estado, en los organismos privados y las instituciones académicas también. En ese sentido, hay ejemplos, como les venía a decir, muy puntuales de empresas, megaempresas globales, que tienen ejemplos que van más allá de un cambio de material, si son más bien ejemplos más holísticos, más colaborativos, porque en el caso, por ejemplo, de Unilever, no solo la propuesta es que el material del envase se reduce, sino que a la vez el producto es un producto que no contamina porque no tiene gases que provoquen problemas de efecto invernadero, que, por ejemplo, los materiales de la tapa son 100% reciclados, se puede aprovechar el producto hasta el final, ¿no? Ya hay condiciones que te comunican que está limpio por dentro y también está limpio por fuera. El impacto va por los dos lados. Lo mismo sucede con envases que hoy se comercializan 100% de resina reciclable. Eso baja muchísimo la huella de carbono y lo vamos a ver dentro de muy poquito más adelante. En este caso, las empresas que hacen un efecto cascada sobre las pymes, las pequeñas y medianas empresas y luego sobre los consumidores, invierten varios millones de dólares en tratar de constantemente de generar iniciativas que permitan la reutilización de los materiales que ellos arrojan al mercado para ser vendidos y que posteriormente tienen que entrar en un look de reciclado y que ese reciclado no puede ser cualquier reciclado, sino que necesita un tratamiento especial para que esa resina vuelva a tener un food grade o un grado alimenticio que me permita volver a envasar la misma bebida que consumí con el mismo material. Existen soluciones muy concretas, estas soluciones a mí me gusta siempre mencionarlas como en diferentes ejes y diferentes lapsos de tiempo, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo podemos desarrollar desde una infraestructura más acorde a la recolección y tratamiento de residuos y a largo plazo pensar en nuevos materiales. ¿Cómo es ese camino que tenemos que construir a través de la ciencia y la tecnología y cómo deberíamos nosotros de actuar como instituciones dedicadas al rubro del packaging para fortalecer cada una de esas de esas de esas perspectivas en cada uno de los puntos, ya sea colaborando y haciendo sinergia y vinculación a través de las empresas, pero también trabajando con las universidades y los polos científicos tecnológicos. Ahora bien, ¿cómo será el packaging post-pandemia? ¿Quién puede garantizar que un packaging va a sufrir unas ciertas condiciones va a ser efectivo frente a un posible efecto pandemia? Un packaging post-pandemia tiene que ser aquel que no solo permita cuidar a la persona desde el punto de vista de la higiene y de la salud, sino que a su vez tiene que ser aquel que permita cuidar a la persona desde el punto de vista del medio ambiente, cuidar su entorno. En ese sentido, el diseño que se propone es un diseño circular, ¿no? Es un diseño que también está pensando desde el día uno en todas las posibles condiciones que va a sufrir ese packaging en toda la cadena de valor, desde su distribución, desde las materias primas, desde la selección de los materiales hasta la manufactura y posterior post-consumo, ¿no? Eso es muy importante porque en el diseño circular existen varias etapas que tenemos que mapear y con muchísima relevancia, sobre todo las primeras. Cuando yo estoy seleccionando un material, cuando estoy definiendo un material, ya estoy creando un modelo que tiene una carga ambiental muy grande desde el punto de vista del material que yo esté seleccionando, con lo cual el poder de decisión que tengo al inicio del proyecto subjetivamente es muy grande respecto al riesgo que asumo al tomar esa decisión. Después viene el proceso de producción, pero el proceso de producción está acorde al material que yo elige y lo mismo pasa con las tecnologías de transformación, cómo agarro ese material y lo convierto en un envase de aluminio o en una bolsa de polietileno, lo que sea, ¿no? En un envase termoformado, diferentes cuestiones. Luego lo tengo que transportar y al transportarlo tengo que ser eficiente, tengo que buscar la mejor manera de que entre más materiales o más envases con un solo transporte, minimizar los espacios de aire, minimizar los volúmenes que estén inapropiadamente dimensionados y luego tengo que educar al consumidor acerca de cómo yo pensé que hay que utilizar ese envase y cuál es la mejor práctica para poder utilizarlo para después no mezclarlo con otras cuestiones, si está húmedo, si está sucio, si se mezcla con un material de similares densidades. Bueno, todo eso dificulta al postconsumo, lo dificulta de una manera que genera costos adicionales, entorpece las operaciones y tenemos que ver cómo podemos hacer para que se revalorice un poco ese último punto. en ese sentido el diseño es relevante en cada una de las etapas del proyecto pero cobra mucha importancia y mucho peso en las primeras. Si pudiéramos nosotros establecer un ciclo de vida de un producto de maduración y tomarnos en cuenta el desarrollo además y también la parte del postconsumo o desaparición, el producto va a emitir una huella de carbono una huella de carbono que es la que me permite entender de manera sencilla cuántos gases de efecto invernadero libero al medio ambiente en un equivalente de dióxido de carbono ¿sí? por cada uno de los procesos recursos y materiales que utilizo en ese en ese producto. si yo pudiera de alguna manera lograr una optimización de la huella tengo que partir de la parte donde yo arranco con el proyecto donde me focalizo en la parte de innovación y de investigación. En ese sentido en cada una de las de las etapas existen metodologías existen maneras de poder llevar adelante un proyecto y tener como checkpoints o controles donde yo puedo de alguna manera identificar si hay una oportunidad de mejora volver a reprocesar ese 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 paso y optimizar aún más secuencialmente ¿no? Cada una de estas etapas tiene un control que te permite optimizar al máximo la secuencia de desarrollo de I más D de este producto. En ese sentido nosotros tenemos diferentes tipos de herramientas que te permite materializar un producto de manera virtual sin aún todavía tener por ejemplo haber invertido dinero físico y haber invertido dinero en un molde o en una matriz ¿sí? Entonces yo puedo generar diferentes iniciativas aprovechamiento de 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 layout de planta aprovechamiento del paletizado mejora del facing a través de una etiqueta validaciones resistenciales para validar para entender si el envase se puede aligerar o no se puede aligerar algunas de estas soluciones las vamos a estar viendo por ejemplo son la siguiente ¿no? donde yo puedo validar qué es lo que le va a suceder a un envase previo a su fabricación previo a la inversión en en matricería física ¿sí? en moldes donde yo eso me conlleva mucho tiempo y costos de inmersión entonces existen herramientas que me van a permitir validar por ejemplo un ensayo de compresión de manera virtual y poder distribuir los espesores de la mejor manera posible antes de que ese producto llegue se convierta en un producto físico y luego se transporta en una en unos palets y llegue a la góndola estas herramientas son muy utilizadas se pueden simular distribuciones de espesores no solo del producto sino también durante el proceso durante el proceso de soplado de la muestra se pueden simular entonces yo puedo simular condiciones de la sopladora para obtener diferentes resultados y ver cuál es el mejor camino a seguir de cambio tecnológico entonces a mí las decisiones me conviene tomarlas en esta etapa en la parte de diseño y de concepto ya que el 75% de los costos que tengo aguas arriba en el proyecto implican decisiones tomadas en la etapa de diseño y yo tomo decisiones erróneas en esta etapa me voy a equivocar seguramente en un 75% de los costos del producto que venga más adelante eso lo tengo que tener bien en claro y eso se soluciona poniendo a disposición el diseño de manera colaborativa el desarrollo y la innovación investigando de manera colaborativa con todas las áreas de negocio con todas las partes involucradas del negocio entonces los beneficios bueno son estos que están acá no los voy a leer porque no tenemos mucho tiempo para poder para la presentación pero el más importante es que a mí me permite tener diferentes escenarios a muy bajo riesgo y a muy bajo costo poder simular en entornos virtuales lo que le va a suceder a un producto en etapa de desarrollo en etapa de 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 manufactura en etapa de logística y en etapa de lanzamiento es invaluable respecto a la cantidad de ensayos físicos tiempo y demora y dinero que tengo que efectuar en un lanzamiento reduciendo el tiempo en más de un 60% en algunos casos entonces cuando hablamos de diseño para la sostenibilidad como venimos conversando les voy a tirar algunos tips que probablemente algunos los conozcan y otros no pero que son mejoras que se fueron haciendo muy 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 pequeñas incrementales en cada uno de los envases tales como el short finish tales como el diseñar para el reciclado ¿no? en el caso del short finish recuerdo haberle bajado cuando las tapas se han acortado unos aproximadamente 5 milímetros era equivalente a sacarle a la preforma unos 4 y pico unos 2 y pico de gramos esos 2 y pico de gramos me permitían a mí ahorrar un montón de dinero en plástico y al proveedor poner ese dinero ponerse en plástico en otro material para venderlo de otra manera ¿sí? y sin embargo estoy tirando menos plástico en medio ambiente ¿no? diseñar para reciclar como en este caso donde yo puedo hacer un twist del diseño una vez que está consumido me va a ocupar muchísimo menos espacio que este ¿sí? y por otro lado bueno tengo todo lo que lo que es los refill y los doypac que me sirven como para son envases reciclables 100% y reutilizables en algunos casos pero flexibles y que se adaptan muy bien a cualquier tipo de superficie contenido y cuestiones también está el uso de materiales materiales que pueden ser desde compostables hasta reciclables hasta biomateriales hay una mezcla de todos los tipos eso es lo importante y lo bueno ¿no? de todo esto existen muchos ejemplos todos estos que están acá son ejemplos de materiales donde por ejemplo tengo el 85% del envase realizado un material vegetal ¿sí? bueno después tendremos que entender qué tenemos que hacer para empezar a hacer que vengan ese tipo de materiales o unos nuevos y se adapten y sean funcionales al requerimiento que yo necesito de mi producto que también va a cambiar porque no es el mismo que tenía antes entonces tenemos que usar materiales reciclados tenemos que usar materiales que vienen de la línea más verde por ejemplo la parte de agropolímeros dentro de los agropolímeros yo tengo toda la parte de lípidos toda la parte de resinas ¿sí? y almidón de papa de trigo o de mandioca entonces a partir de eso yo puedo generar algunos biomateriales que terminan siendo el famoso PLA por ejemplo o los PHA ¿no? donde tiene algunas similitudes pero otros tienen más transparencia que otros por ejemplo y otros tendrán más barrera que otros por ejemplo después puedo ingerir sobre el tema logístico el tema logístico también es muy amplio porque depende cómo qué proveedor me hace la última milla qué proveedor me hace la distribución en planta quién me hace la logística lo importante es que se están haciendo iniciativas para que yo de repente tenga menos materiales y pueda simplemente con con el mínimo cantidad de materiales garantizar que esa producción va a estar llegando a donde tiene que llegar lo mismo sucede con el scoring que existe de proveedores cuando uno contrata por ejemplo cuando es partner o es proveedor de un retail por ejemplo o como Walmart un supermercado donde garantiza y premia a sus proveedores a través de un sistema de tabla que lo que hace es cuantificar cómo ese proveedor se atenúa a ciertas reglas y cómo hace para en función de esa premiación obtener descuentos de precios y otras cuestiones lo mismo con el uso del agua esto ha mejorado muchísimo el uso de agua y la huella hídrica es algo vital y que cada vez se está sintiendo mucho más nosotros en Argentina se mide muchísimo para todo lo que es la huella del vino la huella del agua en la provincia de corrientes es muy en la provincia perdón dije en la provincia de corrientes disculpen en la provincia de Mendoza es muy importante como en la mayoría de las regiones de nuestro planeta es importante pero tenemos casos donde las empresas han mejorado muchísimo en el consumo del agua y lo comunican terriblemente lo mismo sucede por ejemplo en envases de otros materiales materiales que se pueden reaprovechar que no tienen injerencia en el material del envase para que el envase sirva como algo adicional más allá de es más marketinero pero que también está bueno porque es aprovechamiento en sí y comunicar estas cuestiones a los consumidores es muy importante porque si uno comunica es porque ya está en un grado donde está tranquilo de que lo que está diciendo es feasible es viable entonces la comunicación para mí es el principal motivo por el cual uno puede comprender si la empresa es o no es sostenible si las acciones que está cometiendo van en buen camino o no buen camino entonces el ecodiseño tiene que jugar entre estas tres variables la variable social la económica y la medioambiental siempre va a haber un juego de dimensionamiento entre estas tres no necesariamente balanceado de manera perfecta si va a haber un equilibrio que hay que tomar en cuenta en cada una de esas dimensiones el social tendrá que tener empatía con el usuario sí o sí el económico tendrá que dar una viabilidad económica del proyecto y el medioambiente la factibilidad técnica en ese sentido es importante que en el medio de esos tres requerimientos sea la sostenibilidad y la innovación los pilares que fundamentan el diseño y existan concordancias entre ambos pero ahora bien ¿qué pasa con el packaging? ¿qué es lo que tenemos de resultados con el packaging? bueno el packaging ustedes sabrán el packaging me genera una huella de carbono en cada una de las acciones que genera cada uno de los insumos en cada uno de los procesos en cada uno de los materiales tengo una huella asociada de carbono que me está marcando cuán eficiente es respecto al medioambiente ese material la huella de carbono conlleva una metodología una metodología que sale de la norma y que termina siendo un brazo del ciclo de vida donde tengo que definir las unidades funcionales donde tengo que marcar por ejemplo cuáles son las las el alcance que va a tener el proyecto por ejemplo cuáles son las condiciones de borde y después empezar a calcular las huellas que tengo en el relevamiento original y posteriormente las mejoras que podría hacer o las oportunidades de mejoras que yo podría tener cuando se trata de la primera medición la primera medición siempre va a medir la huella de carbono que es existente en la empresa y a partir de esa construir un plan a 5 10 años a partir del cual tenga que generar acciones de mejora de la huella de carbono esas se llaman handprint ese handprint es aquel que me permite comprender cómo hago para implementar esto que me permite eliminar lo que está hoy día o mejorarlo el handprint es muy importante porque la sumatoria de los pequeños handprints me va a llegar a tener una huella ideal bueno acá hay algunos ejemplos básicos que se encuentran en internet de cómo ciertos proveedores que tienen alguna posibilidad de tener un producto más bien muy competitivo muy eficiente desde el punto de vista de los materiales cómo es ese producto respecto de la huella de carbono fíjense que en este caso los tetrablick tienen una buena huella de carbono mientras que los productos de vidrio no la tienen y también bueno otra manera de mirarlo otra manera de verlo con otros proveedores dando juego aquí bueno acá te comparan directamente papeles hipotes contra los tetrablick combi block donde evidentemente tiene un sesgo para el lado del proveedor que formula estas cuestiones pero que son interesantes a la hora de poder entender si se trata de dos veces tres veces cuatro veces que estoy comunicando también tengo que tener en cuenta la que la incorporación de materiales biobasados si o polímeros biobasados en la ecuación siempre va a dar más positiva que no utilizarlos siempre va a haber un caso donde hay algo que es que es circular una componente que es circular en medio de tanta idealidad y eso siempre va a dar un poco mejor que la idealidad en ese sentido ¿cuál es el criterio que consideramos nosotros como clave para considerar un plástico biobasado en un proyecto y armamos esta encuesta el año pasado a partir de una presentación que hicimos y el precio sigue siendo todavía una condicionante interesante en la fórmula si bien está bastante repartido con algunas otras cosas el precio por la falta de disponibilidad local regional del producto termina todavía siendo muy alto y que entendemos que si las cosas siguen más o menos como están hoy día muy prontamente se puede llegar a convertir la matriz productiva del biobasado y por ahí tenerlo aquí con una disponibilidad mayor y acá tenemos ejemplos ejemplos de estructuras flexibles por este caso por el café estructuras flexibles que están un 57% biobasadas materiales biobasados en polietileno y eso hizo que la huella de carbono baje un 30% por el solo hecho del cambio de material yo puedo bajar la huella de carbono un 30% frente a este 57% otro ejemplo puede ser el de Tetrabrick donde estamos hablando de un polietileno que es renovable 100% una cartulina que es grado FSC que si no lo saben es aquel que me permite es la norma que me permite certificar que un material proviene de un bosque plantado a propósito para poder ser posteriormente utilizado en la fabricación del papel y además tienen las huellas de carbono neutral y también existen productos no tan interesantes desde el punto de vista morfológico como es una caja pero que si nos cuentan y nos dicen que el 6% de las emisiones de gases fueron salidas ¿sí? y te lo planteas y es interesante entenderlo porque te permite reducir hasta un 25% lujo de materiales acá vamos por ejemplo un ejemplo donde la utilización del PET virgen versus la utilización del PET reciclado en estos porcentajes mejora la huella en un 42 gramos aproximadamente y en el otro el PET virgen tiene 104 gramos o sea que la mejora en un 60% la utilización de material reciclado de origen ¿no? lo mismo sucede con las tintas las tintas si bien tienen un efecto muy pequeño sobre la cantidad de porcentual de un envase afectan entre 1 y el 5% están generando entre 100 y 200 gramos por kilo de tinta para los materiales esto es importante tenerlo en cuenta porque las tintas después posteriormente es algo más difícil de sacar a la hora del reciclado ¿sí? bueno existen hoy procesos de tintas lavables que te permiten tener mayor resguardo frente a la reciclabilidad de productos colores y cuestiones muy interesantes que justamente las estuvimos viendo este año en el módulo de nuestro posgrado de tecnologías de envases bueno y después existen iniciativas para ir concluyendo de algunos proveedores de packaging que en sus propios redes tienen calculadoras que te permiten justamente dimensionar cuál es la huella si seleccionas un determinado envase y hay iniciativas muy buenas de algunos proveedores grandes proveedores como es el caso de Smurfit que reemplazando el material plástico con una bandeja de cartón pueden obtener hasta un 30% menos de huella de carbono en algunos proyectos lo mismo sucede por ejemplo con todo lo que es la parte de materiales que son celulósicos por ejemplo en ese sentido los materiales celulósicos generan diferentes maneras de poder comunicarlo y por último tenemos los productos si yo analizo la huella de carbono de un producto directamente puedo analizarla en todo su flujo productivo cuando el producto es su propio packaging en el sentido su propio packaging es el producto y va con un packaging secundario solamente bueno qué es lo que sucede si se envasa de una manera o si se envasa de otra manera sin packaging por ejemplo después cuando le compartan esta presentación van a poder ver con mayor detalle dónde existe la mayor cadena la mayor generación de huella por ejemplo en el caso del transporte estamos hablando de un 36% y en el caso de la granja donde se recolecta el producto estamos hablando de cerca de un 30% les voy a dejar para lo último algunas iniciativas que ustedes tienen que tienen para ver de tendencias que algunas tienen que ver con los materiales renovables como es el caso de estos materiales que se utilizan cada vez más a menudo en el tema del reciclado uso de la energía el balanceo y el uso de la energía ya no es un problema solamente del material o del proceso sino que además tiene que ver con cómo se balancea la energía y el uso de por ejemplo los fluidos y los suministros en la planta de producción y también reducción en fuente o final de vida estamos hablando de materiales que tienen que tener ciertos condicionamientos para el uso de por ejemplo que tengan libre de plásticos algunos comunican eso y estamos hablando de grandes inversiones en cambios de materiales que no necesariamente son materiales monocapa sino que algunos son materiales multicapa que tengan ciertas propiedades que después posteriormente puedan ser o compostables o reciclables o en algunas de las metodologías que mejoren la sustentabilidad y bueno y por último les pido disculpas por el apuro creo que es todo y abro el espacio de preguntas para que ustedes puedan si existe alguna pregunta y agradecer nuevamente a Daniel y a todo el equipo que estuvo del otro lado Silvio estaba revisando el chat no tenemos preguntas ahora en el momento estamos esperando si alguien tiene preguntas por favor use el panel del lado derecho y nos comparten sus dudas acerca de la charla de Silvia vamos a esperar un segundo Silvio a ver si nos llega alguna pregunta no hay problema bueno no no nos ha llegado nada Silvio muchísimas gracias por tu intervención por el apoyo del Instituto Argentino del Envase hemos terminado la jornada de hoy de las charlas de Andina en virtuales en las que nos están acompañando ustedes los esperamos también a que nos acompañen de manera presencial en la feria en estos días hasta el viernes estamos aquí en Corferias y de nuevo los invitamos el día de mañana a conectarse a partir de las once de la mañana hora de Colombia a las charlas del Instituto Argentino del Envase y las charlas virtuales de Andina Paque Silvio te doy muchísimas gracias por tu intervención por todos los tips que nos dan muy valiosos para todo lo que tenemos pensado dentro de nuestro procesamiento y empaque y especialmente para el empaque de nuestros productos y cómo el ahorrar en nuestros recursos también redunda en la menor huella y impacto que generamos en el ambiente y cómo generamos sustentabilidad muchísimas gracias Silvio y al Instituto Argentino en base muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes disculpen la velocidad pero el tiempo era corto y quedo a disposición para cualquier otra para cualquier consulta muchísimas gracias y éxitos en la feria que tengan buen día